... Carmela Montes, la gitanilla que dotada de una prodigiosa intuición artística... ...ha sabido alcanzar uno de los primeros puestos entre nuestras artistas de la canción... ...interpreta para los espectadores de nodo las famosas carceleras... ...que constituyen el pedestal de su fama. ...que pasen la noche en vela, que pasen la noche en vela... ...a dónde irá ese barcito, que tú estás la más serena... ...y unos dicen que es María y otros que paca el caída... ...y unos dicen que es María... ...y otros que paca el caída... 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video